bueno 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 hoy por dios me hablan toda la vez seguro que la queremos que me vienen toda la cabeza bueno el día porque no me hablan chicos que están enojados conmigo por favor me descompongo la verdad que me descompongo y tomo las pastillas si esta mañana yo las 5 de la mañana ya me levanto y me tomo la me tomo que me tengo que tomar unas tengo un pastillero de 16 cositos donde voy a la mañana temprano me tomo 6 después ya media mañana las otras tres y a la tardecita ya me tomo las unas nueve más para que sube otra para que bajen al baño otro para no ir tanto al baño y así no bueno déjame hablar porque al final no me dejan hablar y lo quiere explicar todo se descuida le canta también así que hable usted quiere que le cante el tango no 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 cual tango nena nada queda en tu casa natal que hermoso che tiene otro registro la señora que hermoso la verdad que sos tan completa nena si lo se tan completa ojalá fueras así como un pancho el que nena que dice no 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 nada nada siga bueno completo es falta más yo me parece bien nena ¿qué pasó? ¿qué pasó? está extraviada está extraviada bueno no mi nuera ojalá fuera así completa la yegua de mierda esa que es una basura sí yo le el otro día le digo cortame la música me ha gastado tanto con la música y con todo lo que hablan por favor eh Coco Coco cortame la música cortame la música por favor que estoy no sé qué me pasa me he mareado no estoy ¿qué nena? estaba tatada ¿quién? ¿qué pasó? chicos ¿qué pasó? buen día ¿no? buen día bueno ¿qué pasó con su nuera? la yegua la yegua la yegua 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 che eh no me junto con mis nietos y le digo chicos vengan que no sé si la abuela llega hasta el fin de mes oh oh que dramático nadie llega a fin de mes con los sueldos que hay ¿de quién? ¿qué sueldo? ¿de qué sueldo? no sé qué me dice y bueno déjenme hablar porque al final no puedo hablar subíme una música porque no puedo hablar bueno ahora bajarla bueno entonces ay por dios cuántas cosas que tengo en la cabeza bueno bueno entonces le digo vengan chicos yo estaba en la cama eh digo respiraba así como muy agitada muy descompuesta muy descompuesta había vomitado toda la mañana había estado vomitando muy mucho 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 había comido congrio no se va a ir mal pará pará se nos cae se nos cae nosotros días salimos todos de compuesto acá la queda y los palmitos bueno no importa entonces bueno y me dice abuela que viene a grabar que tal tu pieza bueno pero ya había baldeado ya había baldeado pero eso queda por años queda por años ay quemó la baldeado y me dice abuela que pasa digo agárreme cortame la música por favor cortame la música entonces me agarra la mano y me dice ¿qué es lo que? le digo ¿eh? ¿se lo que? le digo me agarra la muñeca así y me dice ¿qué pasa abuela? le digo ustedes ustedes no saben cosas de su madre me dice no nosotros la adoramos a la mamá le digo si le digo pero es puta no ¿cómo le va a decir eso a los chicos? hay que decir la verdad hay que decir la verdad los chicos no son solos no es la madre se los dije le digo porque le digo ustedes no saben lo que ha sufrido mi hijo o sea el papá de ellos claro 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 le digo ha sufrido tanto le digo porque ella ella se acostaba con mi nombre no el chiquitito lloraba pero si ni siquiera entendí lloraba le digo si si no los quiere nunca los quiso ella cuando se enteró que estaba embarazada no quería tener esa criatura no no me diga que le dijo eso si 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 gritaban 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 estaban desesperados así que le digo a la empresa hacer el único de banana algo que barato la regla repasa y que usted se sentía a morir que fue a confesar todas esas cosas si les tenía que decir yo estaba como en un momento que digo tengo que decir las cosas que realmente siento realmente yo los adoro a ellos si se nota pero no sabes pero no sabes como lloraba pobre es criatura tendría que estar presa te digo tendría que estar presa ¿y su hijo no le dijo nada? no, él no está él está en está de viaje está de viaje cuando vuelva si no mira él ella se quedó con una casa en un barrio privado ojo ella se quedó con una casa en un barrio privado y con un montón de cosas y con el gimnasio típico con el profe con todo con todo se quedó y estos chicos sufren y lloran todos yo no los puedo ver sufrir que hagan sufrir a niños yo no los puedo concebir no los puedo concebir y usted también lo hace sufrir cuando le cuenta estas cosas señora pero se lo dije desde el corazón se lo dije desde el corazón y no paraban de llorar hasta que les dije esto a la mamá no ah claro que no le cuente a la mamá esto a la mamá no se lo cuentan nada esto es un secreto de nada y no le dicen lo que ha pasado con un empleado les forman ni con nada no 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 también no tiene toda la data que yegua que bien te quiero tanto y si vos también consideras que es una yegua que es una yegua que hermoso que hermoso que hermoso gracias nena por ser comprensiva con una abuela muchísimas gracias bueno que Dios los bendiga un mensaje de amor y paz para los niños sobre todo sobre todo pero y seamos cuidadosos en las formas de decir las cosas pero siempre la verdad que Dios los bendiga gracias previsto no nena por favor no podía hablar que me digas si vives aún dónde estás para decirte me digas